Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres me empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos, la costumbre Y a las caricias de tus manos, sobre mi piel Y como algo sobrehumano, te imaginé Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? ¡A ver vos! Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si no te vas ¡Aprende estáis cariñosos! 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 Y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Para el loco Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas, te vas, si tú te vas